¿Qué onda gente por Torelogía? ¿Cómo están? Yo soy Rodolfo Cicciardini y bienvenidísimos a otro nuevo video. El día de hoy tenemos, bueno, el video del año, el video de mis atajadas en 2020 o lo que fue mis mejores jugadas de este año. Bueno, lamentablemente, a diferencia del 2019, no tuve tanto de dónde escoger. La verdad es que es todo algo inexplicable, ¿no? Lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Y solo pudimos jugar, la gran mayoría de nosotros, yo incluido, los primeros dos meses y medio del año. Fue enero, febrero y parte de marzo, los primeros 15 días de marzo. Y bueno, a partir de ahí no he podido jugar fútbol competitivo, no he podido ir a entrenar. Si bien he podido ir a jugar un día con un amigo, no me van a patear, pues no, no al menos con el equipo ni nada, ni nada colectivo por esta situación. Y lamentablemente, pues no se ve de manera cercana que lo podamos hacer. Sin embargo, tuve un torneo en febrero, lo que fuera Copa Fortaleza, tuve varios partidos. Y encontré sacar algunas cosas interesantes de este año. Y pues ahora no son 30, a diferencia de mi año en atajadas 2019, solo son 13 o 14 más o menos. Pero son jugadas que realmente me gustaron mucho. Y este video, la verdad, todavía lo termino de editar, lo estoy viendo por acá. Ha sido un video que me ha gustado mucho visitar, porque realmente estoy volviendo a sentir lo que vivía jugando fútbol. Lamentablemente solo viéndolo. Pero pues me ayuda, o creo que nos ayuda a todos darnos cuenta a valorar lo que realmente hace el fútbol para nosotros. Por lo menos para mí es algo que me fascina. Ser portero me encanta. Es una pasión que... Pues realmente para eso es este canal, para transmitirla y poder aprender junto con todos ustedes. Así que, pues muchísimas gracias por estar por aquí. Muchísimas gracias por apoyarme durante este año. Que si bien ha sido de altas y bajas para todos. De verdad, espero que todos ustedes y que todas sus familias se encuentren bien. Se encuentren a salvo. Y si no, que sepan que, bueno, a fin de cuentas nos estarán acompañando desde un lugar mejor. Me gustaría darles un abrazo gigante. Y si no viste el video anterior, de ahí me gustaría que lo veas. Es sobre la historia del canal, porque cumplimos tres años hace poquito. Este es mi año en atajadas 2020. Muchísimas gracias por verlo. Yo soy Rolfo Chardini y disfruten el video. También me gustaría saber cuál fue tu favorita y por qué. Qué atajada o qué jugada, porque no todas son atajadas o cuáles son jugadas. Fue tu favorita y por qué. Esperemos que el siguiente año haya más chance de jugar y podamos tener este video mucho más grande y mucho más largo de lo que lamentablemente es este año. Y antes de empezar, si eres nuevo acá, te invito a que te suscribas. Si eres portero, bienvenidísimo. Estás en tu casa, como les digo, todos los videos. Seguramente los que no son nuevos acá, pues estarán saltando esta parte. Pero también me puedes encontrar en TikTok y en Instagram, como Arraba Porterología, porque ahí subimos contenido mucho más seguido. TikTok estoy subiendo casi diario, Instagram subo también muy seguido. Cosas relacionadas a la portería, correlacionadas a lo que les comparto. Y bueno, aquí en YouTube nos vemos cada jueves a las 8 de la noche para que te suscribas en este preciso momento. Sin más, vamos con el video de esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!